Ella llega y ella quiere conocer este país, quiere conocer su idiosincrasia, los valores, la forma como la gente piensa y además pues como extranjera también ve que la religión está digamos gobernando la vida de la gente, que la iglesia misma tiene un poder enorme, que los políticos son pues son como desproporcionados y figuras públicas muy particulares. Entonces no sé si una crítica pero desde una mirada externa pues ella lo puede ver de otra manera distinta. Entonces la obra de ella nunca puede ir a la par con la de esos artistas de Medellín en ese momento porque tienen intereses y visiones diferentes. Yo creo que Ethel es muy humilde, una persona muy humilde en el sentido de que ella nunca llegó acá haciendo alardes de que ya venía con una maestría, que tenía experiencia, que había viajado. Ella se hace pasar como quien dice casi si no supiera pintar y empieza como a pintar los pueblos, a viajar a los pueblos, a valorar esas cosas bonitas que ella descubría en los pueblos, que eran las materas con flores, los caminos, los animales, en fin. Y va descubriendo esos elementos de nuestra cultura, los va integrando y va haciéndose a un lenguaje ya en nuestro contexto, un lenguaje pictórico en nuestro contexto, que no sé si se puede decir que es avanzado para su momento comparándolo con los otros. Yo creo que no habría comparación, que son procesos diferentes, que tienen propósitos diferentes, pero como te digo yo, avanzado con respecto a que... Pero ella es, a mi modo de ver, es pionera en esa actitud que digamos que la vida cotidiana tiene que ingresar al arte y que el arte es el testimonio, digamos, de ese diario vivir. Y que el arte desborda del cuadro único y por eso ella trabaja. Si tú ves, puede que uno ya haya muerta y los cuadros diseminados en distintas partes uno vea los cuadros como objetos aislados, pero cada cuadro es un proceso. Por ejemplo, la virgen que tú estás trabajando, el yoto, tiene su banquito, hay una serie de vírgenes del yoto, hay una historia de la relación de ella con el yoto, y a la vez ella está trabajando problemas que están pasando en Colombia en ese momento, que digamos, problemas de masacres, de bombas, que se pueden fechar, y ella trabaja, digamos, seis, un año entero en un problema específico, en una serie de obras, y las concibe para una exposición, cuando llega a la exposición, ella incluye objetos.